¡Hola! Soy Vic y bienvenidos a Historias de Otro Mundo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de algo de lo que hay que hablar, porque el autor que vamos a mencionar tiene muchos libros, entonces, claro, es importante saber por dónde empezar, y qué leer antes y demás, y qué leer después. Cabe decir que esta guía de lectura va a tener varias guías de lectura dentro, ¿vale? O sea, primero voy a hablar de lo que opino yo, y luego voy a ir hablando de algunas que he encontrado, sobre todo que se enfocan en órdenes, en el orden de dentro del universo, cuál sería antes y cuál pasaría después, y el orden de publicación, que también hay gente que prefiere hacerlo así, y ya está, no tiene más, es totalmente lícito. Cabe decir que hace mucho calor, entonces en algún momento moriré, a lo mejor en medio del vídeo me derrito, y ya está, ahí tenéis una silla aquí, pues estará hablando de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es el autor del que vamos a hablar hoy. Vale, es un autor que ha escrito muchísimo, bueno, más que escrito ha publicado, porque a lo mejor ha escrito incluso más. Yo creo que lo más importante, con Brandon Sanderson, como con cualquier gran inversión de tiempo y esfuerzo, es saber cómo empezar. Yo creo que esa es la clave, porque al final el orden luego ya irás viendo, según la sinopsis te llame más o menos. Entonces, ¿por dónde empezar? Una cosa que me he ido dando cuenta, es que depende mucho del lector. Yo, por ejemplo, empecé con el Antris, y me quedé con buen sabor de boca, pero he visto mucha gente que no le ha gustado. Le ha parecido lento, le ha parecido, bueno, aburrido incluso he llegado a decir. He llegado a oír, perdona. A mí particularmente no me lo pareció. Pero bueno, entonces, si eres una de esas personas a las que les gusta la acción, a las que les gusta que los libros sean movidos y demás, te recomiendo empezar por Nacidos de la Bruma. ¿Nacidos de la Bruma? Missborn, básicamente. Es un libro muy movido. Es un libro donde personas ingieren metales en polvo, los queman dentro de su cuerpo y les dan superpoderes. Y hay gente que vuela, hay gente que tiene superfuerza, tienen todos superpoderes. A veces yo cuando lo estaba leyendo, pensaba, es que parece un shonen. Es que hay veces que parece un shonen. Hay unos que salen volando y se atacan a sí mismos en el aire. Bueno, no se atacan a sí mismos, no se atacan al otro, ¿no? Pero bueno, es difícil de explicar y yo me explico peor incluso, así que... Pero sí, es muy, muy movido. Y encima, tengo que decir que de... Al menos la primera saga, porque tampoco te voy a decir léete seis libros. Con leerte la primera saga vas muy bien. Tengo que decir que el villano del primer libro y del tercero de la primera saga me fliparon. Me parecieron muy buenos villanos. Así que, oye, dale durísimo. Si en lugar de centrarte tanto en la acción te gusta un buen romance, te recomendaría empezar por El aliento de los dioses. En inglés, Warbreaker. Es un libro, eso, que dentro de lo que es Brandon, porque Brandon Sanderson no se le da muy bien las relaciones humanas en los libros. Suelen parecer sus personajes un poco muñecos. Suelen parecer... Cuando se relacionan, ¿eh? O sea, cuando atañan a la trama sí que hay mucha cosa, ¿no? Pero cuando se relacionan entre sí muchas veces a mí me parecen un poco robots. Pero en Warbreaker, en El aliento de los dioses, tengo que decir que la relación principal es muy chula. Si te gustan los romances, pues creo que te va a gustar bastante. Además de que, como siempre, en Brandon vas a tener un sistema de magia importante, vas a tener unas tramas políticas que, uh, uh, hay que ver lo que se va a liar. Entonces, el libro te va a gustar, seguramente. Si te gusta la fantasía medieval, pero no te preocupa tanto que la trama sea lenta mientras lo que te tenga que construir merezca la pena, El Antris está muy bien. A mí me gustó, repito. El Antris es un libro que se centra más en un misterio, ¿no? Hay una ciudad que antes estaba habitada por dioses, o sea, literal, inmortales y demás. Y encima brillaban, creo recordar. Lo leía hace muchos años, pero creo recordar que brillaban y que eran blanquecinos y demás. Y de un día al otro, eh, no. Los que eran dioses ahora se han convertido en gente enferma, en gente que está, uh, muy mal. Y no solo eso, sino que esa condición se ha convertido en una enfermedad. Y hay gente que de repente se contagia y a la ciudad. Los tienen ahí clausurados para que no contagien a más gente, porque tampoco saben cómo se contagia. Entonces, es tan interesante. Es como que, mientras estás leyendo, dices, ¿qué va a pasar? o ¿qué es lo que ha pasado? Yo lo recomiendo, pero eso, que he visto gente que no le ha gustado. Y si no le ha gustado, pues no le voy a decir que les tiene que gustar. Si no te gusta la fantasía medieval, tienes una saga, y aquí me he parado porque iba a decir el género y no, es una sala de fantasía en el espacio. Se llama, bueno, el primer libro es Escuadrón, aquí lo tengo en inglés, es Skyward, y ahora va a salir el tercero, creo recordar, de la saga, creo. ¿Por qué digo fantasía en el espacio? Porque no es ciencia ficción. La gente, en cuanto ve naves, dice, ciencia ficción, ciencia ficción no es eso. Hubo una vez, alguien que me lo explicó de una forma que me quedó muy claro, me dijo, Star Wars es fantasía, Star Trek es ciencia ficción. Y como que me hizo entender las cosas más, porque tendemos a llamar ciencia ficción a todo lo que es el espacio, y no es así. Por ejemplo, si hay naves, y nadie te explica cómo demonios el ser humano ha llegado a hacer esas naves, tira más para fantasía. Si hay gente que tiene salves láser, y no sabes cómo se han hecho esos láser, cómo se ha llegado a hacer, joder, ese prodigio, es fantasía. Si alguien tiene poderes que puede manipular las mentes y ya está, y es porque ha sido el elegido, es fantasía. Si fuera ciencia ficción, te explicarían los pormenores de cada una de esas cosas y cómo impactan en la sociedad. Esa es la gracia de la ciencia ficción, hacerte, rayarte, rayarte mucho la cabeza. Y hay grandes libros de ciencia ficción, pero hay muchos otros que dicen, ciencia ficción, no lo es. Pues, Escuadrón no lo es. Pero, está muy divertido. O sea, me sorprendió, me sorprendió porque dije, Brandon, centrándose en, no en el pasado, sino en el futuro, ¿no? Sí, 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 bastante chulo. El personaje protagonista me cayó bien, sí, te permite empatizar, y hay un personaje que es un amor, es un verdadero amor y os lo recomiendo muy fuerte, aunque eso fuera por encontraros con ese personaje. La verdad, está muy chulo. Llegados a este punto del vídeo, si sabes algo de Brandon, te estás preguntando, ¿y qué pasa con el archivo de las tormentas? ¿Por qué no has hablado del archivo de las tormentas? ¿Dónde está mi Stormlight? Lo puedo entender, lo puedo entender totalmente, totalmente, porque tú dices, Brandon, el archivo de las tormentas, es como su gran saga, ¿no? Y bueno, la está haciendo ahora y hace unas promesas de que Dios mío, nos va a petar el cacas a todos. Y encima va a ser una saga de diez libros con dos arcos de cinco, es como que está todo tan organizado y es todo tan grande que dices, guau, esto va a ser lo más grande del mundo. Precisamente porque va a ser lo más grande del mundo, no te digo que empieces ahí. Primero porque el archivo de las tormentas, las novelas principales, porque hay también unas novelas más cortas que, bueno, son como interludios, ¿no? Entre libros. Esas novelas grandes son muy grandes, son de mil y pico páginas. Hay una de mil cuatrocientas, creo, y otra de mil doscientas, no me acuerdo, algo así. Claro, si, todo depende de cuán acostumbrado estés a leer y cuánto te importa realmente esa longitud, además de que son libros lentos, es como que es de esos que van cociéndose a fuego lento hasta que al final te peta la cabeza. Es una cosa que le gusta mucho a Brandon. Y tiene la acción, pero obviamente es acción diluida en miles de páginas. Si no te da mucho vértigo, puedes darle durísimo, aunque no lo recomiendo por el simple hecho de que si te lees primero lo mejor, luego cuando vayas a leer lo otro le encontrarás las carencias. Yo preferiría empezar por algo como Nacidos de la Bruma, que es de los principios de Brandon, y así, pues cuando vayas avanzando y vayas llegando más a lo más nuevo, pues digas, vale, sí, ha mejorado como autor. Porque es verdad, ha mejorado como autor. Y ese sería mi criterio. Lo dicho, depende de por dónde quieras empezar. Puedes empezar por Nacidos de la Bruma, si te gusta el pim pam pum pam pum pam, puedes empezar por el Antris, si te gusta Misterio o demás. Puedes empezar por Escuadrón, si te gustan Navecitas y demás, a mí me encanta. El tema, quiero decir. Y puedes empezar por Alinto de los dioses si te gusta el romance. Está muy bien. Otros libros como El Ritmatista podrían ser una forma de empezar. Podrían ser una forma de empezar, sobre todo si te has leído Harry Potter y te interesa. Harry Potter te gustó, a ver, a mucha gente le gustó Harry Potter, ¿no? Pues El Ritmatista intenta apuntar por algo así, algo muy parecido. Para mí demasiado parecido. Y el sistema de magias que pone ahí es bastante interesante. A mí no me convenció el libro, no me gustó. Es el único libro de Brandon Sanderson que digo, no, no me ha gustado. Pero he visto a gente que le ha gustado, así que, oye, por probar, a lo mejor eres de las personas que le gusta y entonces, pues oye, otro libro más para disfrutar. Eres afortunado o afortunada. Y eso, pues una vez has leído uno de estos y si te ha gustado Brandon, pues tienes otras opciones. Del Archivo de las Tormentas, repito, hay algunas novelas que se podrían leer por solo, como Danzante del Filo, Danzante del Filo, no me acuerdo cómo era. Edge Dancer, en inglés. Y había otra. Ah, Esquidra del Amanecer, creo que era. Están muy guay y se podrían leer sin leer el Archivo de las Tormentas, pero yo creo que es mejor leerlas en el orden que toca, porque así ya has conocido a los personajes que van a aparecer. Les tenés cariño y pues lo que les pasa te importa más. Luego hay otros libros como Arena Blanca, que yo no lo he leído. Lo que sí he visto es que la novela gráfica que han hecho basada en ese libro sí que es bastante malilla, eso me han dicho. Entonces, léete la novela. Y no sé si me dejo alguno. Bueno, ahora voy a mirar en el móvil que lo tengo aquí los otros órdenes y si me he dejado alguno pues ya haré algún comentario. Lo siento por el caos. Tengo que decir que este vídeo es la segunda vez que lo grabo y la primera que lo grabé fue bastante más caótico, así que por favor qué calor que hace me estoy muriendo, me estoy muriendo. Vale, según Cosmier.es Inciso, Cosmier es el universo en el que están ambientadas todas las novelas de Brandon Sanderson, ¿vale? De hecho hay una historia conjunta de todas que se está desarrollando ahora poco a poco en el Archivo de las Tormentas. Es muy bestia porque todos los planetas en cierta forma están comunicados. Además, está muy chulo. Vale, el orden de lectura según el orden temporal del Cosmier, del universo, o sea, dentro de la historia, sería, el primero sería Dragonsteel, novela que aún no se ha publicado. Gracias Cosmier, empezaré por una novela que no se ha publicado. El siguiente sería Elantris, o sea, vale, pues sí, perfectamente podrías empezar por Elantris. El segundo sería El Imperio Final, el primero de Nacidos de la Pluma. Bien, sí, perfecto. El siguiente sería El Aliento de los Dioses. Bueno, sí, puede estar chulo. O sea, primero Elantris para algo más lentito, luego Nacidos de la Pluma para pa 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 y luego El Aliento de los Dioses es un libro solo, no es una saga, así que sí, va entrando, va entrando. Y luego ya entraríamos en el Archivo de las Tormentas. Después vendría El Arcano Milimitado. Supongo que lo han hecho porque El Arcano Milimitado es un libro que tiene cuentos, tiene historias, es un compendio de historias y está muy chulo porque tiene la gravedad de los planetas, el planeta en que está ambientada cada historia, es muy complejo. La verdad es que Brandon es como un cibor, que es un robot organizadísimo que yo no podría llegar a ese nivel de organización en la vida, aunque escriba durante 50 años, no podría, no podría. Pues ese sería el orden según Cosmier. Bueno, luego vendría Arena Blanca y ya está, ahí se terminaría. Sí. Ese es el orden según el Cosmier. Está bien. Bueno, más o menos sigue las mismas reglas. Es lo que he dicho antes, al final, si has empezado, da igual por donde sigas. Me gusta este porque vas teniendo como de más movido a menos movido. Conforme más te interesa el universo de Brandon, menos te importa que sean más movidos los libros, ¿no? A ver, tengo que decir que hay veces que en el Archivo de las Tormentas sentía que había mucha paja y yo estaba en plan, oye, podrías haber cortado este libro bastante. Pero bueno, el Archivo de las Tormentas yo creo que merece la pena, sinceramente. Vale, ahora vamos a ver el orden de publicación. He puesto orden publicación en Google sin poner Brandon Sanderson. Es como que ahora con el calor mis neuronas no funcionan. Me lo perdonaréis. Vale, esto es un poco caótico, no soy muy fan de cómo se ha organizado. Voy a ir mirándolo, ¿vale? O sea, el primer libro en publicación es el Antris, sí o sí. O sea, aquí también como si fuera lo del Cosmier. Empieza por el Antris. Luego sería el Imperio Final. Igual. Sí que es cierto que por en medio va ahí la esperanza del Antris que es un relato y tal. Pero bueno, hablo de libros principales. Yo es que creo que una vez te has leído eso ya irás buscando a tope. No hay problema. El Aliento de los Dioses luego. Así es. Bueno, claro, cuando he dicho el Imperio Final luego vendrían el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Heras que es el resto de la trilogía. Pero bueno, yo creo que se sobreentiende. Si no, lo siento. Luego, el Aliento de los Dioses, sí. ¿Cuál vendría después? ¿Alguno que sea de 2010 o así? ¡Oh! 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 Vale, vale, vale. De esto hay que hablar. Brandon Sand... Hay una saga en la que ha participado Brandon Sanderson que no la recomiendo aquí porque no es de Brandon Sanderson. Es decir, estoy hablando de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan. Un autor que lleva una saga de unos... no sé si eran 11 libros y de repente pues se murió. Ya había estado muchos años, ¿no? Y la viuda de Robert Jordan, su mujer, no sé por qué razón, no sé si simplemente es por admiración a los libros de Brandon o porque habían tenido alguna relación Robert Jordan y Brandon Sanderson antes, lo siento no informado, le pidió que continuara la saga valiéndose de los apuntes que había hecho Robert Jordan. Y él la ha ido continuando y llevaba ya varios libros escritos y bueno, pues yo La Rueda del Tiempo la recomiendo. Es muy parecida al Señor de los Anillos, al menos al principio y está chula, está chulo. Típico. Si eres fan de fantasía medieval y tienes la paciencia necesaria para libros de fantasía largos y lentos, La Rueda del Tiempo me he liado un montón, La Rueda del Tiempo está muy bien y hay varios de Brandon pero claro, no os puedo recomendar. Vale, ¿qué más? ¿qué más? Por eso, esa entraría aquí pero bueno, como si no y por lo que veo hay una saga de Brandon que es la saga de Steelheart creo que se llama que es de superhéroes, no la he leído, no la puedo recomendar pero bueno, no, The Reconers, perdona, Steelheart es el primero. No la he leído, no puedo decir si no o si sí pero bueno, conociendo a Brandon y si te gustan los superhéroes seguramente te guste y luego ya entraríamos en el Archivo de las Tormentas sí que hay algún que otro libro y demás pero de grande entraríamos en el Archivo de las Tormentas creo que es si no exactamente es más o menos el mismo orden de publicación que del Cosmir lo cual es sorprendente. espero haberte ayudado con el tema de Brandon yo creo que lo he hecho espero haberlo hecho eso depende del tipo es muy importante que dependiendo del tipo de lector que seas empieces con uno u otro porque puede ser la diferencia entre querer leer más de Brandon y meterte en todo este universo o no querer leer más que puede ser así que mucha suerte y ya está pues ya estaría el vídeo por aquí yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir y estoy bastante contento de cómo ha quedado luego ya veremos cuando lo edite pues nada como el vídeo se ha terminado solo tocaría recordar pues lo que toca recordar lo que es menester recordar que si dejas un like pues me estás demostrando que este vídeo te ha gustado está bastante bien te puedes suscribir para ayudar a que el canal crezca y crezca y crezca pues a mí me interesa que crezca a mí me gustaría de repente mirarlo y decir hostia estás grande te has hecho grande comes bien ¿verdad? dime lo que comes ¿no? porque ojalá abajo tenéis mis redes sociales por si queréis socializar y nada pues 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 nada más pues solo tocaría esperar al siguiente vídeo adiós